Saludos, soy el profesor Carlos Figueroa Quintana y hoy quiero mostrarles cómo podemos insertar una imagen en un círculo. Para eso dibujé un círculo e inserté una imagen en mi documento de Illustrator. Ahora con la flecha negra selecciono el círculo y cambiaré el color de relleno hacia el borde. Para eso seleccionaré la flecha en esta área de la barra de herramientas. Ahora tengo solamente color en el borde. Bajo el círculo y lo coloco encima de la imagen. De esta manera puedo ver las áreas de la imagen que quedarían dentro del círculo. Selecciono la imagen en el círculo. Voy al menú principal en Object u Objeto, Clipping Mask o Máscara de recorte y Make o Crear. Obtengo como resultado la imagen dentro del círculo. Si quiero añadirle un color en el borde, me aseguro de tener el borde activo y voy a las muestras de color, seleccionaré el verde. Y ahora en el panel de apariencias voy a Stroke o grosor y le cambio ese punto aumentando su valor hasta obtener el resultado deseado. Si te gustó este vídeo suscríbete a mi canal y activa la campana para aprender más de diseño gráfico. Nos veremos en el próximo vídeo.